Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alambrix IT nuevamente. El día de hoy vamos a ver un tutorial muy, pero muy, muy bueno y es cómo mezclar dos o más conexiones de internet para poder así acelerar nuestra velocidad de bajada y poder navegar más rápido. Supongamos que tienes tu conexión de internet más alrededor tienes algún vecino que te presta su conexión inalámbrica o también que tengas un modem de 3G o también tu celular que tiene 3G o 4G LTE que lo puedas compartir con tu computadora vas a poder fusionar todas estas conexiones en una misma. No importa si es fibra óptica, DSL, como ya lo mencioné 3G no importa qué tipo de internet sea todo tipo de internet que esté en tu computadora lo vas a poder mezclar en una sola conexión. Antes que nada, requerimientos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar Connectify Dispatch este programa es el que nos va a mezclar las conexiones de internet y si vas a querer bajar archivos usando la conexión mezclada vamos a necesitar el Free Download Manager. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es ir a connectify.me el link está aquí abajo en la descripción vamos a ir aquí a Dispatch después va a Connectify Dispatch Now y aquí hay varias opciones. Connectify te vende dos programas Hotspot y Dispatch Hotspot lo que hace es que el internet que tú tengas en tu computadora lo vas a poder compartir vía inalámbrica de modo de Access Point y Connectify Dispatch es el mezclador de conexiones de internet Dispatch no se puede obtener solo lo puedes comprar solamente si es que tienes el Hotspot así que te venden cuatro opciones puedes elegir la Hotspot por un año Hotspot de vida puedes comprar el Dispatch y Hotspot por un año o puedes comprar Dispatch y Hotspot de por vida yo te recomiendo que obtengas Dispatch y la de Hotspot de por vida porque así ya tienes todas las actualizaciones de por vida totalmente gratis y así mismo vas a obtener el soporte técnico de ellos totalmente gratis también de por vida una vez que ya hayas pasado paso uno y paso dos donde ya hayas comprado tu Hotspot y Dispatch y lo hayas descargado vamos a hacer doble clic le ponemos I Agree dejamos que se instale y nos va a pedir reiniciar así que vamos a reiniciar y ahorita ponemos una vez que reiniciemos vamos a encontrar nuestro explorador con esta ventana de Connectify y de login cuando compramos el Connectify nos va a dar una cuenta que es con la que vamos a accesar ahorita ponemos nuestra cuenta y hacemos clic en login después vamos a encontrar este botoncito que dice Use Dispatch with this License este es el que nos va a activar el programa hacemos clic, ejecutar aplicación y nos va a salir este mensaje que se va a reiniciar le damos OK y listo ya lo tenemos ahorita activado así que vamos aquí a este icono este es el Connectify esta es la parte de Hotspot que es la que les comento que convierte nuestra computadora en un access point para poder compartir nuestro internet bien alámbricamente y aquí está Dispatch que es el que nos va a combinar las conexiones de internet damos clic en Show Dispatch y aquí vamos a encontrar todos los adaptadores de internet que tengamos ya sea de Ethernet de Wi-Fi, de 3G de lo que ustedes quieran damos clic aquí en Start Dispatch y en este momento ya está mezclando las dos conexiones de internet esta de Ethernet es un cable de red conectado directamente hacia mi módem y esta de Wi-Fi es conectado al módem de mi vecino que por cierto gracias vecino por prestarme tu conexión a internet para hacer estas pruebas mi conexión de Ethernet es de 4 megas la de mi vecino es 6 megas entonces en total tendríamos que tener una conexión de 10 megas también depende de qué servidores te vayas a estar conectando y vayas a estar navegando es la velocidad que vas a obtener así que ahorita vamos a hacer una prueba de bajada vamos a bajar el Windows Server 2008 directamente a la página de Microsoft para poder obtener la mayor velocidad de descarga y en teoría deberíamos de tener una velocidad casi de 1000 kbs de bajada ¿cierto? falso ahorita en Chrome no vamos a poder utilizar toda la conexión de bajada la conexión mezclada entonces vamos a hacer una prueba con este ISO de 2.6 gigas vamos a descargarlo en el escritorio y fíjense la velocidad nada más está llegando a 400 kbs y debería de llegar a 800 o 1000 kbs ¿por qué es esto? Connectify solo puede trabajar con programas que puedan conectarse a varias conexiones al mismo servidor a la vez las descargas en Google Chrome en Firefox o en Internet Explorer nada más pueden hacer una conexión a la vez por eso nada más vamos a poder obtener la velocidad de una tarjeta de red en este caso pues sería la mía es por eso que les decía que vamos a necesitar Free Download Manager en caso de que queramos que queramos bajar archivos si ustedes quisieran navegar hacia toda velocidad si no hay problema ustedes obtienen la velocidad total en su navegación porque ahí sí pueden acceder a varios sockets a la vez pero en cuanto a descargas no se puede hacer ni en Internet Explorer ni Firefox ni Google Chrome así que vamos a obtener Free Download Manager para esto vamos a ir aquí a Free Download Manager punto org el link está también aquí abajo en la descripción vamos aquí en Download y van a bajar la última versión como yo ya la tengo ya no lo voy a bajar le decimos Next aceptamos Next quitamos esta flechita Next quitamos también esta flechita Next el lenguaje que quieren en el programa en este caso yo lo quiero en inglés Next 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 aquí si quieren los iconos en el escritorio como ustedes deseen Next Install ahora si abrimos Free Download Manager vamos al link que querramos bajar esto lo van a hacer con cualquier link que ustedes quieran bajar nada más tienen que copiar el link clic derecho copiar dirección de enlace o puede decir también copiar link o copiar enlace o link algo así vamos aquí a Free Download Manager hacemos clic aquí en el más ya se va a autopegar nuestro link en URL le decimos en donde lo queremos bajar le decimos ok empezamos a bajarlo vamos a abrir también Connectify Dispatch para ver las estadísticas de como va bajando ahorita empieza lento pero poco a poco van a ir viendo como se va incrementando la velocidad así que vamos a esperar a obtener la mayor velocidad aquí está ya vemos que está aumentando 600 kbs ya está llegando a los 700 y ahí están los 1000 kbs de bajada como se pueden dar cuenta hace rato en google chrome pues nada más obtuvimos la velocidad de 400 kbs la de mi modem pero ahorita ya con Free Download Manager podemos mezclar la conexión de mi vecino que otra vez gracias vecino por prestarme tu conexión para este experimento ya agregamos otros 6 megas de bajada y en total se hacen 10 megas de bajada o sea 10 perdón 1000 kbs esto también sirve con los torrents por ejemplo aquí estamos bajando un torrent está llegando ahorita a 600 casi 700 kbs en cambio de que si yo nada más hubiera tenido mi conexión nada más llegaría a los 400 kbs ahora fíjense nada más para hacer otra prueba más aquí voy a desconectar la red de mi vecino aquí mismo en dispatch voy a cambiar a que nunca use la conexión le pongo never y van a ver cómo cae la velocidad hasta los 400 kbs y va como 408 413 y así va a estar rondando hasta que yo no active la velocidad de mi vecino pero bueno esto es todo por ahora si les sirvió este tutorial no olviden darle click en me gusta y guárdenlo en favoritos así me ayudan a seguir haciendo este tipo de videos y poderles compartir este tipo de experimentos trucos hacks y demás si tienen preguntas comentarios o sugerencias déjenlas aquí abajo en la caja de los comentarios y yo me despido yo soy Lambrix no olviden seguirme en Twitter y en Facebook links están aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!